Con el lema ganemos el oro en causas sociales, como guiño a la celebración de las Olimpiadas en París este año. Cruz Roja busca resaltar la importancia del compromiso colectivo en la consecución de objetivos solidarios. La presidenta de la entidad, Carmen de Lara, señala que se trata de que las personas sientan la misma emoción al colaborar con este sorteo que al obtener una medalla olímpica. Los boletos están relacionados con las Olimpiadas de París y todo gira en torno al deporte. Recordar que todos los ingresos de la venta de los boletos se quedan íntegramente en Cádiz y su importancia. Los boletos del sorteo de oro reflejan los valores del deporte y la solidaridad. Cada participación representa una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan, desde personas mayores, jóvenes desempleadas, personas sin hogar o familias con escasos recursos. Pero también visibiliza la implicación de las personas voluntarias participantes en sus proyectos. Esta recaudación nos permite tener una fuente de ingreso para atender a las personas más vulnerables, puesto que la vulnerabilidad llega muchas veces de sorpresa y en cualquier momento, y ello nos da pie para poder ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, en soledad, personas que no encuentran un trabajo, etc. Con lo cual, cuanto más boletos vendamos, pues a más personas podremos llegar. Este año el sorteo de oro, que reparte más de 11.700 premios, se llevará a cabo en Tarragona el próximo 23 de julio.